Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a una batalla espectacular señores, nuevamente el Kia Picanto Invicto se enfrenta Nada más que a Renault Logan hoy, aquí solamente señores, aquí en FUNCAPS Bueno, nos vamos a batalla señores, el público está animado, ¿dónde está el público? No, pero super animados están esta gente, Juan José, papá, bienvenido a FUNCAPS Muchas gracias, ok, Renault Logan, 1.6, 8 válvulas Se enfrenta a un Kia Picanto, hermano, sí, sí, sí Tienes que ganar, vamos a ganar, vamos a ganarle ¿Qué más tiene que pintar duro? Bueno, Paula, invicta, ustedes la quieren Pero, a una la quiere y a otra no, ¿no? Sí, no, no Pero bueno, hoy se enfrenta nada más que a un Logan, ¿cómo la ve? Yo creo que ahí de pronto me atienden, humildemente, la verdad sí Hoy se les da, hoy toca que la atiendan Hoy se está asustada Hoy se está asustada Sí, sí, la verdad sí Ok, nos vamos a ver hoy en esta batalla, así que de una a los autos, nos vamos de una Bueno, y entonces, ¿listo? Listos, listos, vamos a ver qué pasa con el Kia ¿Quién va contigo? Mi novia Ok, novia, entonces, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo la ves? Super bien, apenas ¿Apenas? Vamos a ganarle Ok, llore Tú diría, hermano, tienes que ganarle Tú diría, hágale porras allá Sí, es un kit, es un kit, picante, por Dios Va el loser aquí, lleva el lastre, ¿no? Entonces, ¿cómo la ves? Yo creo que o me atienden o vamos muy parejos La verdad, vamos a ver, estoy dudosa Ok, ¿listo? Llegale, listo, feno y mano ahí en un momento Ok, listo, Jean Paul nuevamente Después de esa humillada contra un neón Turbo ¿Listo, papá? Nos vamos a batalla hoy con estos dos autos ¡No escucho los autos! ¡Arriba los vídeos! ¡Subamos los vídeos! ¡Subo el vídeo! ¡Vamos! ¡Listo! Señores, nos vamos a batalla ¡Sale duro, Logan! ¡Sí, señor! ¡Uy, fue, madre, ese picante sale durísimo! No creerlo Mi amor, no te tenías No puedes, mi amor, no te tenías No puedes, me dejaste botado, botado, botado Yo pensé que iba a perder, no puedo ¿Por qué? No, esa era la idea Dejarles atendidas a Logan ¡Oye, oye, oye, oye! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ustedes le hicieron algo a C-Picanto, oiga la verdad ¿No a C-Picanto? Pasó por J-Y Motors, el mejor taller del planeta ¿Eso significa una sincronizada gratis o qué? ¿Cómo la vieron usted ahí? Yo creo que ese Kia tiene algo Sí, tiene algo, tiene algo Empezó bien, eso lo pongo después Sí, tiene algo Tiene algo ese Kia, tiene algo ¿Podemos destaparlo? ¿Podemos destapar motor? No, pero sí es raro Sí, se hacen los c*** Algo le hicieron al Kia La verdad, la verdad, la verdad, honestamente 50 de extra aquí en Cota, que es la mejor gasolina de Colombia ¿Qué es? No, la verdad ¿Qué tiene el Picanto? Ganó el Picanto, sí A ver, echemos los piques, tenemos los piques, pasémoslo bien ¿Qué fue? ¡Qué fue, madre! ¡Qué fue, madre! ¡Ya les que hacen adelante el hogar y por qué se les que tienen! ¡Abran el capo al hogar! 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 Bueno, ahorita, pero ustedes que se parquen ¿Cómo se les hace c***? El local tiene un filtro, se le escucha, se le escucha el boom, boom ¿Cómo hace? ¡Bom, boom! ¡Excelente haciendo efectos! Bueno, ¿qué pasó? No sé, no sé, ¿qué pasó? ¿Este carro tiene algo? Sí, yo creo ¿Qué tiene el filtro? Nada, filtro alto flujo Acelérelo Ok, acelere ese Picanto, acelere ¿Tiene algo? Filtro alto flujo ¿Qué tiene usted? ¡Gan la verdad! ¡A Cristian! ¡A Cristian! ¡A Cristian! ¡A Cristian! ¡A Cristian! ¡A Cristian! ¡Yo! No sé, yo lo extraño ¿Le ganó por alto? Sí, como por un carro Vamos a la segunda batalla, señores ¡No escucho los autos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Señores, vamos a ver ese KIA Picanto tiene algo, dice que no ¡Y se fue! ¡Y se fue! ¡Yepal! 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 ¡Se fue Logan! ¡Se fue Logan primero! ¡Vamos a ver si tiene ese 3 de ventaja! El Picanto se va ¡Vamos! 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 Vamos, vamos! Vamos a hacer un plecito, dale, dale mi amor Y eso queda limón mal, Cris, salimos súper mal ¿Cuál es la relación de cambios que tiene? ¡Buena! Ay papá, esto es bueno, aquí te amo ¿Tiene el picante otra vez marito? No, si a m*** Se lo llevó, se lo gané espesa hoy el picante Pero diga la verdad, ¿qué tiene el picante? Ahorita ya está poniendo motores si quiere güey, no tienen culo Extra, no lo estoy mamando gallo Acá hay un barrigón encerrado No, no, pero en serio, usted que es mecánico Preparador No tiene nada, no, el carro que va a tener ¿Qué pena, preparador? Tiene una caja mejor relacionada que el Logan Si usted se da cuenta, el Logan mete el segundo y el picante todavía va en primera Entonces pierde, pierde el Logan, por eso lo pasa en fondo El Logan pierde ahí ya todo el quipotenso porque tiene que mantener el picante todavía está desarrollando todo el quipotenso Y pues que se da cuenta también, el Logan está patinando toda la primera El picante patina un poquito Eso que ya se está saliendo mal, ya se está quedando en las salidas Como ves, está aquí Ahora en el capó Es lo que Vamos a abrir el capó, hijo de madre ¿Listo? Va Yo voy a ganar el picante Pues voy a ganar el picante Y después, puta, si tiene algo, se lo llevo ahí Vamos a abrir el capó Vamos a abrir el capó Me da pena, pero abrimos el capó aquí, no me parece La verdad No, estoy, la verdad estoy sorprendiendo que aquí Sí, quedamos con la boca abierta Bueno, salimos mejor, pero mete segunda y nos deja, no sé, el peso, no sé, nos dejó Ahorita destapamos el motor Usted va y mira y ella va y mira, ¿cierto? Vamos a revancha y cuando parqueemos destapamos el capó cuando lleguemos ahorita ¿Listo? ¿Y el Logan? ¿El de Logan? ¿Ambos? ¿Listo? Nos vamos El preparador Ah, solo es el Logan Listo, señores, no escucho los autos Vamos a revancha Si lo pasa, tiene fuego No, 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 no. Oiga, ¿esa cuántas llantas repuesto tiene? Venga, ¿esa es su impresora o es mi impresión? ¿Eso es el taco del picante o qué? Vamos a ver ahorita tiene esa culata así. Pues madre, vienen tres carros, ¿cómo así? No, 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 quieto, ya no los vamos a subir, ya no los vamos a subir, ya no los vamos a abrir, ya no los vamos a hablar primero, ¿listo? Ok, ¿listo? Susana, acá hay algo encerrado que están dentro del parador y todos pendientes. Bien, pues él nos metí a segunda y nos dejaba, nos dejaba de pronto el peso del carro, no sé. ¿Podría hacer eso? Sí. Ok, ¿listo? ¿Usted qué opina? Yo creo que sí, lo que dice Juan José, que son los cambios, de pronto la caja, lo que ha ayudado al picante, porque pues la diferencia del cilindrado es bastante. Ok, pero es un carro pesado entonces. Oh, pues no, ni tanto. Es que no sé, ¿allá hay algo raro? ¿Usted cree que hay algo raro? De pronto, puede ver. Ok, miren, miren, creo que vean cómo están todos acá, es la primera batalla que veo todos interesantes porque vamos a destapar el capó. Entonces, señor preparador, usted quieto allá, a ver, levanta tu... No, 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 primero Logan, primero Logan. ¿Por qué? Porque así es la vida, ¿no? Bueno, estapa tu el capó, pero quieto, no dejen acercar a nadie ahí. Ya está Juan. No, no, quieto es ahí, quieto es ahí. Filtro de alto flujo. ¿Qué tiene tu carro? Ven para acá. Bueno, yo me hago así. Perdón, 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 me atravesó. ¿Qué tiene? No, tiene el intake y el filtro de alto flujo, ya. ¿No más? No, algo raro ahí. ¿Tienes el? No. Ay, sí. ¿No lo tiene o qué? No, no, no. Filtro. No, 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 no. Filtro. Que chismosos estos higüemales, ¿eh? Los delegadores. Los delegadores ni que nada. Tienen lo mismo. Ok, listo, vamos a ver ya. ¿Y si le digo el filtro que ese carro aquí? El intake que tiene es hecho, fabricado a la medida del carro. Ah, pero es que vean lo que tiene. Vean lo que tiene Paula. Ah, lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Cuidado, cuidado. ¿Qué tiene tu carro? Lo mismo. Y más chiquita. ¿Qué tiene? Venga, preparador. Preparador. Pero yo me hago al otro lado, güey. Bueno, dígan ustedes, ¿qué tiene? Tiene un filtro de alto flujo. Y ya. ¿En serio? ¿Y un intake? Ya, ya, ya. Hasta se me soltó esa mierda. ¿Ya estaba? ¿Estaba suelto? Estaba reviendo. Hasta con eso suelto. Ah, ok. Ya, eso es lo que tiene el carro, no tiene nada más. Ah, el del gol yo creo que se sintió mal en este momento. Sí, se fue rápido. Tiene una buena pierna, una mujer que le dio. El gol confiaba en el Logan para que me atendiera. Pero bueno, tenían las mismas condiciones, Jonse. ¿Te puedo decir? Todo parejo, sí. Un saludo a quién? A mi novia y a Santiago en Bugalagrande. ¿Y a quién? Santiago en Bugalagrande. De cerca de Tuluá. Un saludo a la gente de Tuluá. ¿Saludo a quién? A mi papi. Papi, perdón. ¿Por qué perdón? Que dice Pablo Andréa ya nomás con esos carros. Pero acá estamos, en Fulcar. Solo aquí en Fulcar. Solo aquí en Fulcar, señores. Un saludo para toda la gente que le encantan los fierros. Y acá estamos destapando Caputo para que seamos legales. Sí, sí. Primero vemos el resultado y después sorprendemos. Entonces ya saben, señores. Solamente aquí, adrenalina en cuatro ruedas. No me parece. Me estoy quemando la calva y no me parece. Me estoy quemando la calva y no me parece. Espera mi perro. Ya, ya, ya. Ya se lo wanting, Sherman. Ya, ya, ya. Van,umbledore, Germaine? Vá, accidental, firpa, fire. RUN', RUN', RUN, 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 RUN. Se me fue para adelante, ¿qué pasó ahí? Que el tacón no sirve. ¿Que integrate el 350? El But jullie *** Eso te complica. Eso es que ya.